Presidenta de la Constituyente, ustedes tienen una gran responsabilidad. Ahora hay que consolidar la paz apoyando las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora hay que consolidar la paz asumiendo las grandes tareas de la Comisión de la Verdad y de la Justicia. Yo estoy de acuerdo que la Comisión de la Verdad cite y si no se presentan por las buenas, mande a buscar, le ponga los ganchos y se presenten todos los que convocaron la guarimba, todos los que convocaron la violencia, se presenten a declarar ante la Comisión de la Verdad y la Justicia. Estoy de acuerdo, Presidenta Delcy Rodríguez, estoy de acuerdo, compañera. Y se haga en público, transmitida por radio y televisión, para que el pueblo lo vea. ¡Gracias!